Queridos hermanos y hermanas, como nos recuerda el Ecclesiante, la oración de los pobres atraviesa las nubes. Somos aquí, mendigos de la misericordia del Padre, mendigos de la misericordia del Padre, pidiendo perdón. La Iglesia es siempre la Iglesia de los pobres de espíritu y de los pecadores que buscan el perdón. Y no solo de los justos y de los santos, es más, de los justos y de los santos que se reconocen pobres y pecadores. He querido escribir las peticiones de perdón que han leído algunos cardenales. Porque era necesario llamar por su nombre a nuestros principales pecados, que nosotros los escondemos. Lo decimos con palabras, palabras muy educadas. El pecado es siempre una herida en las relaciones, la relación con Dios y la relación con los hermanos. Hermanos y hermanas, nadie se salva solo. Pero es igualmente cierto que el pecado de uno libera efectos sobre muchos. Así como todo está conectado en el bien, también lo está en el mal. La Iglesia es en su esencia una Iglesia de fe y de anuncio. Siempre es relacional. Y solo sanando las relaciones enfermas podremos llegar a ser una Iglesia sinodal. ¿Cómo podríamos ser creíbles en la misión si no reconocemos nuestros errores y nos rebajamos a curar las heridas que hemos causado con nuestros pecados? La sanación de la herida comienza por la confesión del pecado. El pecado que hemos cometido. La parábola del Evangelio de Lucas que hemos escuchado nos presenta a dos hombres, un fariseo y un publicano, que van al templo a rezar. Uno está de pie con la frente alta, el otro se queda atrás con los ojos bajos. El fariseo llena la escena con su estatura que atrae las miradas, imponiéndose como un modelo. De este modo, presume de rezar. Pero en realidad, se está celebrando a sí mismo, enmascarando en su efímera confianza sus fragilidades. Entonces, ¿qué espera de Dios? Espera una recompensa por sus méritos y así se priva de la sorpresa, de la gratuidad, de la salvación. Fabricando un Dios que no podría ser otra cosa que firmar un certificado de presunta perfección. un hombre encerrado a las sorpresas, cerrado a todas las sorpresas, encerrado en sí mismo, cerrado a las grandes sorpresas de la misericordia. su ego no da cabida a nada, ni a nadie, ni siquiera a Dios. ¿Cuántas veces en la iglesia nos comportamos así? ¿Cuántas veces hemos ocupado todo el espacio nosotros mismos con nuestras palabras, nuestros juicios, nuestros títulos, nuestra convicción de que solo nosotros tenemos mérito? Y así perpetuamos lo que sucedió cuando José y María y el Hijo de Dios en su seno llamaron a las puertas buscando hospitalidad. Jesús nació en un pesebre porque, como nos dice el Evangelio, no había lugar para ellos en el albergue. Y nosotros hoy todos somos como el publicano. Tenemos o queremos tener los ojos bajos y queremos o tenemos que probar vergüenza de nuestros pecados. Como él, nos quedamos atrás, despejando el espacio ocupado por la vanidad, la hipocresía, y el orgullo. Y también digámoslo hacia los dos obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, liberando el espacio ocupado de la presunción, liberando el espacio ocupado de la vanidad, la hipocresía y el orgullo. No podríamos invocar el nombre de Dios sin pedir perdón a nuestros hermanos y hermanas, a la tierra y a todas las criaturas. Comenzamos esta etapa del Sino. ¿Y cómo podríamos ser una iglesia sinodal sin reconciliación? ¿Cómo podríamos pretender caminar juntos sin recibir y dar el perdón que restablece la comunión en Cristo? El perdón pedido y dado genera una nueva concordia en la que las diferencias no se oponen y el lobo y el cordero pueden vivir juntos. muy valeroso como lo dice referente a Isaías. Ante el mal y el sufrimiento inocente preguntamos ¿Dónde estás, Señor? Pero la pregunta debe dirigirse a nosotros y debemos interrogarnos sobre nuestra responsabilidad cuando no conseguimos detener el mal con el bien. No podemos pretender resolver los conflictos alimentando una violencia cada vez más atroz. Redimirnos causando dolor, salvarnos con la muerte de los demás. ¿Cómo podemos perseguir una felicidad pagada con el precio de la infelicidad de nuestros hermanos y hermanas? Y esto es para todos. Para todos. Laicos, laicas, consagrados, no consagrados, En vísperas del inicio de la asamblea sinodal, la confesión es una oportunidad para restablecer la confianza en la iglesia y en ella confianza rota por nuestros errores y pecados. Y para empezar a curar las heridas que no dejan de sangrar, rompiendo las cadenas injustas. lo decimos en la oración de Azumus con la que introduciremos mañana la celebración del sínodo. Estamos aquí agobiados por la humanidad de nuestro pecado. Estamos aquí agobiados por la humanidad de nuestro pecado. no quisiéramos que este peso frenara el camino del reino de Dios en la historia. Hemos hecho nuestra parte incluso de errores. Continuamos en la misión hasta donde podemos, pero ahora nos dirigimos a ustedes, jóvenes, que esperan de nosotros el paso del testimonio, pidiendo perdón también a ustedes porque nos esperan para dar testimonio, pidiéndoles a ustedes que no hemos sido testigos creíbles. En la memoria litúrgica de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, pedimos su intercesión. Oh Padre, estamos aquí reunidos y con sapevoli de haber oh Padre, estamos aquí reunidos conscientes de que necesitamos tu mirada amorosa. Nuestras manos están vacías. Solo podemos recibir cuando tú puedas darnos. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Ayúdanos a restaurar tu rostro que hemos desfigurado por nuestra infidelidad. Pedimos perdón sintiendo vergüenza. a quienes han sido heridos por nuestros pecados. Danos el valor del arrepentimiento sincero para una auténtica conversión. Te lo pedimos invocando al Espíritu Santo para que llene con su gracia los corazones que has creado en Cristo Jesús, nuestro Señor. todos pedimos perdón. Todos somos pecadores y todos tenemos la esperanza de tu amor, Señor. Amén.